Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. No los expongan. Fans de Hexatlón México protestan sobre maltrato a los atletas en el Día Latín. Los televidentes se encuentran muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en las playas de República Dominicana. Hexatlón México sigue presentando problemas en la temporada, poniendo en riesgo a sus atletas durante su camino al éxito, esperando que con la victoria de esta edición, algunos de ellos puedan transformarse en leyendas. Lamentablemente la producción no ha sido para nada cuidadosa con los participantes, teniendo muchos más accidentes de lo que se había visto en temporadas anteriores, lo que preocupa no solo a los televidentes, sino también a los atletas de famosos y contendientes. Las eliminaciones por lesiones y los accidentes en los circuitos reconstruidos para la temporada de Hexatlón México han dado mucho de que hablar en esta temporada, siendo la producción de TV Azteca la que ha sido señalada por los fanáticos del Día Latín Show por no poner atención a los pequeños detalles en las últimas semanas, siendo este lunes 14 de noviembre la gota que derrame el vaso, poniendo a sus atletas realmente en peligro. ¿Qué pasará hoy en Hexatlón México lunes 14 de noviembre? Las peleas y confrontaciones en el equipo de famosos están colmando la paciencia de algunos atletas, quienes ya están hartos de no poder trabajar en equipo con sus compañeros y tener que avanzar de manera individual, notándose la indiferencia en las situaciones importantes para todos los integrantes del equipo rojo. Por otro lado veremos un fuerte maltrato hacia los atletas, siendo Roberta quien se verá envuelta en un accidente con la espuma en el circuito, mostrando dificultad para salir, por lo que será Jean Novo quien tenga que entrar a rescatarla, señalando también la mala relación entre los integrantes de contendientes, teniendo muchos conflictos internos en ambos equipos, lo que dejaría más que claro que el Día Latín Show es un desastre. ¿Quién gana hoy la Villa 360 lunes 14 de noviembre en Hexatlón México? Siendo el único elemento bueno en este inicio de semana para los integrantes de famosos en Hexatlón México, la Villa 360 estará nuevamente en sus manos, siendo ellos quienes deberán aprovechar este premio para poder arreglar sus problemas como equipo, teniendo varios obstáculos importantes que atravesar antes de poder seguir de manera individual rumbo a la final, por lo que es clave que dejen de pelear. La producción del Día Latín Show está descuidando bastante a todos sus atletas, por lo que podríamos ver varias quejas en redes sociales por el pésimo trato hacia los participantes, teniendo la temporada al estar a la vuelta de la esquina, siendo la última oportunidad de TV Azteca para seguir emocionando a los televidentes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.